Y esta familia ya, ya me dieron manita de gato, déjenme cierro aquí, bueno, en pareja, porque hay mucho ruido allá atrás ahorita, pero bueno, ya estoy aquí familia, ya se dieron las 10, bueno ya van a ser las 10 y voy a esperar a mi clientecita. Ya para meterme a trabajar, ayer en la noche ya no les grabé porque ya saben que entro a trabajar y salgo y ya no hago nada, pues ya, pero fuimos a comprar cena, nos compramos un super burro y aparte del super burro, bueno, mitad y mitad, ¿no? Y aparte del super burro, nos comimos unos, ¿cómo se llama? Unas chipses, ¿creen? Ay, estaban tan buenas, pero bueno. Entonces ya aparecía, ni les grabé, ni nada, nos pusimos en una película que se llama, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero se trata de una luchadora de la UFC que tenía como traumas creo que por haber abandonado su bebé y se retiró, se hizo alcohólica y de todo. Y después de cuatro años, su novio, que era su ex-manager, algo así, la lleva a peleas callejeras, le pega una grandota que la actriz es esta, bueno, ya no es actriz, es este, creo que es de judo. Ella, pero no sé si se acuerdan, la del meme, una brasileña bien fuertotototota que se casó y le hicieron muchos memes, pobrecita, porque está musculosa como hombre, así, súper musculosa, pero es que así es ella por su deporte, aparte ella es bien grande. Y lleva el ramo así, dijeron, ay, con el ramo pesa mucho porque está súper fuerte la muchacha, y yo la sigo en Instagram, y ella es la que sale en esa película, que es la mejor, la luchadora, según una, a la que nadie le pega en las peleas callejeras. Y ella le termina pegando, entonces de ahí la ve uno y le dice, ¿sabes qué? Quiero que entrenes conmigo, quiero que pelees para mí, que esto y que lo otro, y sí le empiezan a entrenar. Y para esto, su niño estaba con su exesposo, y al exesposo lo matan, entonces el niño regresa con ella, pero el esposo lo mataron enfrente del niño, el niño no hablaba ni nada, bien feo. Pero está buenísima la pelea, termina muy bonito, muy bonito. Y así que bueno, ya llegó mi clientecita, ya sonó el timbre, así que ya, voy a pasarme para acá. Hola familia, buenas noches, ya, este, después de que terminé de trabajar, ya ni les, ni les grabé ni nada, porque en realidad ya no hice nada. Solamente me fui con el toto a trabajar, y, ay, viene aquí cansada ando, o sea, uno sí se cansa de andar sentada nada más. O sea, para que vean que uno se cansa de no hacer nada. Me acuerdo de cuando éramos niños, pues una vez de chiste dijimos a mi mamá, ay, estábamos de vacaciones, y creo que no le ayudamos a nada a mi mamá en la casa, algo así. Y mi mamá llegó, y qué bárbaro, que no me hace nada, que esto que lo otro. Y le dijimos, ay, si uno también de no hacer nada se cansa, me acuerdo clarito de eso. Y es que es verdad, uno de nomás estar sentado se cansa también. Así que venimos aquí, el toto se vino a comprar unas chéveres a Loxo, y me compré una agüita. Y vamos a ir para con mi cuñada, con mi cuñada Nancy, a cenar. Las vamos a invitar, bueno, le vamos a decir que si vamos a cenar algún lugar, algunos antojitos, a mí se me antoja algunos antojitos mexicanos, que haya para acá. Porque estamos hasta Camino Real, una colonia para nosotros muy lejos. Pero bueno, aquí vamos a andar. Oye, ¿qué tal? Suscríbanse a mi canal, Andrés de Cuatro, porfis. La Andrés también próximamente va a hacer sus vlogs, ¿verdad, Andrés? Sí. ¿Cómo están, amigos? Sé que no sé si hay nada, pero bueno. Aquí venimos. Ay, qué bonito está. No sé si hay nada, pero bueno. No sé si hay nada, pero bueno. Gracias por ver el video. 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 Y así voy a andar, voy a tratar de andar arreglada porque... Ay no, me paso, me paso la verdad. Me puse el mismo colorcito de la otra vez, pero ahora me puse como una sombra metálica en el puro centro que le combina a este. Ahí anda el tatito, se fue a limpiarme, le dije que me iban a limpiar mis tenis porque le estoy reclamando que miren, yo doble esta ropa y el chistoso sacó ropa y me la... Toda me la desarreglo aquí me la arrugó. Ay no, de por sí no la doble muy acá que digamos. Y aquí tengo ropa que no he guardado. No sé, no sé si ustedes tengan una banca, no sé si ustedes tengan una banca, un sillón, una silla, que creo que en toda casa hay. Que en lugar de tener su función para sentarse, la usamos para tener la ropa que no hemos metido a los cajones. Yo la doblo pero la verdad es que no, no la he metido. Pero ya tengo que, como ya voy a lavar, ya la tengo que meter, nada más puedo durar ahí un día, nada más. Más no. Me voy a poner mis tenis chicos, a ver. Ay me veo feo de hablar. Y pues espero y estén teniendo un muy bonito domingo el de hoy. Espero y se la pasen con su familia o con los seres queridos de ustedes, con quienes más quieran y que disfruten. Nosotros vamos a ir a comer ahorita y en la tarde vamos a ir con mi cuñada Vanessa. Nosotros no tenemos cable, ni nada de dish, nada de eso. Entonces queremos ver una pelea del pitbull contra un pupilo de Mayweather. Imagínense ustedes. Entonces el pitbull es mexicano y está con la promotora de Manny Pacquiao. Entonces queremos ir a verla y como ellos sí tienen cable, nosotros no, somos pobres. Somos pobres, Amelia. Y entonces le dijimos que si la veíamos y todo, entonces vamos a ir para allá en la noche. La tarde noche, noche yo creo, porque empiezan tardecito. A ver la pelea. Ya llegamos aquí a un lugarcito donde trabajaba una amiga, mi amiga Angie. A ver si, para probarlo. A ver si no me equivoco y agarramos el otro restaurante. ¿Nos pasamos? Porque ahí es un restaurante igualito, igualito. En la otra esquina. Pero es así pues, este, le copió y todo, algo así. Después les cuento el chisme. Pero aquí vamos caminando y están bien llenos los dos. Vamos a probar por primera vez. 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 No había nada. Bueno, aparte nosotros nunca compramos nada ahí porque a veces le suben más. Entonces, nos bajamos aquí en Malecón a gastar gasolina en la cola. No es cierto. Pero vamos a ir a... Nada más, aquí en Malecón a ver y al rato vamos a ir con mis papás. Ahora les iba a decir, está muy bueno ahí donde fuimos, se los recomiendo. Se llama El Azteca. Y si está bien bueno ahí te gustaba. Ay, dijiste que te... me ibas a decir. ¿Me puedes decir aquí frente a los amigos? Si está bueno, nada más que no me gustó la cama. Ay, no, qué batallido. Está muy condimentado. Ay, sí. El pan está bueno. ¿Está bueno el pan? Sí. Las papas, las papas estaban bien buenas. Están buenas, bien doraditas. Bueno, si les gustan las papas bien doraditas, están bien doraditas. No quemadas. Nada más estaban así crujidas. Muy buenas. Luego como que le pusieron paprika arriba, no sé qué era. También estaba bueno. Este, y... ¿Y qué les iba a decir? Lo que yo me comí estaba bueno. Yo me comí chilaquiles con pollo, ya vieron. Pero, hagan de cuenta que... Sí estaba muy bueno. Pero el pollo, pues casi no he probado así chilaquiles con pollo arriba. He probado con carne nada más. Pero estos eran como... El pollo como que lo cocieron y desmenuzado nada más. Pues no estaba sazonado. No nada. Pues nomás era pollo desmenuzado, cocido. Cocido, desmenuzado y ya. Entonces, sí estaba bueno. Pero ya saben que... Que pues ese es el pollo así, pues normal. Y quizás así. Y los chilaquiles estaban buenos. O sea, la salsa estaba muy buena. Y pues le tiene un queso gratinado. A mí me gusta con queso fresco. Pero nunca me imaginé que le iban a poner gratinado. Pero estaba muy bueno. O sea, sí está... En conclusión, sí está bueno y sí se los recomiendo. Apenas probamos eso, ¿verdad? Vamos a seguir yendo a ver qué otras cosas probamos. Este, pedí una quesadilla pero nunca me llegó. ¿Verdad, amor? Nunca me llegó la quesadilla. Así que este, para la otra voy a pedirme unas quesadillas. A ver, para probar para no quedarme con las ganas. Y este... El café muy rico también. Y el servicio muy bien. Y pues no sé. O sea, le voy a preguntar a mi amiga. A ver si es ahí donde ella trabajaba. O es en otro lado. Capaz es en el otro lado. En la otra esquina. Y yo fui al otro. Pero también vamos a probar el otro lado. A ver qué tal está. Este... Pero sí se los recomiendo mucho. Está tan agradable, ¿verdad, amor? Sí. Está bien, bien agradable. Más ahora que amaneció como nubladito. Y bueno, ya está saliendo el sol. Pero la verdad que está muy rico el clima. Pero va gente con sus perritos y así. Muy, muy bonito. Y luego... Y luego le digo a mi esposa que vimos a un muchacho en una motoneta con el perrito parado enfrente. ¿Verdad, güey? Sí. Bien padre. Y le digo que yo no más había visto eso en videos de Facebook y todo eso. Pero bien chistoso que se miraba muy serio él. Muy parado él ahí. Muy, muy padre. ¿Quién sabe qué hay acá en el malecón? Ay, vení a observar. Pero bueno, así nuestra conclusión del restaurante azteca. Muy bueno. Ya después vamos a volver a venir a ver qué otra cosa probamos. Ya les cuento. Mientras aquí vamos a hacer una vuelta. Y pues ahí le ando platicando, ¿verdad? Llegamos aquí al malecón. Vamos a ver la pelea que les conté. Siempre no fuimos con el puñado de mi esposo. Porque siempre no tiene el canal. Entonces lo vamos a ver aquí en el malecón en México. Pasamos por ahí. Y vimos que ahí está. Así que ahí los vamos a ver. Uy, ya la quiero ver. All three in favor of the winner. And still the only team in the world, Lloyd Witt champion. All three in favor of the winner.